Hola, soy Adriana Duarte, broker asociado en Rolero Calle G International Realty con The Owner Listing Group. Me dedico a la compra y venta de propiedades residenciales y comerciales con una experiencia de más de 10 años. Me especializo también en la compra de remates judiciales y acompaño al inversionista durante todo el proceso, inclusive si el objetivo es comprar, remodelar para vender o alquilar. Conmigo tendrás la asesoría necesaria para adquirir la casa de tus sueños. Llámame para una consulta gratuita al 954-865-9215 y estaré muy complecida en ayudarte.